Hola, 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 ya estamos saliendo en vivo una vez más en vivo y en directo para todo el mundo. Un nuevo programa de Reiki online. ¿Qué les parece? Como cada día viernes en vivo y en directo para todo el planeta desde esta fría y hermosa ciudad de Spokane en el estado de Washington, Estados Unidos, y iniciamos ya las transmisiones en un nuevo programa, un nuevo programa de Reiki online a través de esta hermosa plataforma que es precisamente el Facebook Live. ¿Qué les parece? Estoy fascinado con esto porque pues tenemos un nuevo software que estamos estrenando con el cual vamos a poder compartir, ¿Sí? Este, todos las, los comentarios, ¿Sí? Los comentarios que nos hacen llegar, por ejemplo, ahí está María de Jesús, me da muchísimo gusto, buenas tardes allá hasta Chiapas, a la maestra Canaca, bienvenida, también saludos para la hermosa ciudad de El Paso, que ya muy pronto vamos a estar por ahí, aprovecho de hacer la invitación a nuestros amigos y amigas de El Paso que quieren aprender Reiki, pues vamos a estar dando ahí un curso presencial dos y tres de marzo, propiamente, muy próximo ya, ¿Sí? Muy, muy próximo. ¿Qué les parece? Pues empezamos ya con un nuevo programa Reiki online, Reiki online, ¿Qué tal? ¿Cómo va el año? Coméntenme, por favor, cuéntenme ahí, pónganme sus comentarios, cómo les ha ido en este mes de enero que ya se nos fue, el primer mes del año ya se nos fue, ya estamos pensando más bien en febrero, algunos estarán pensando en fechas así como, ¿Qué ocurre en febrero? Ah, el catorce de febrero, el día del amor y todas esas cosas, ¿Verdad? Zula y desde Venezuela, me da muchísimo gusto, ahí está saliendo para todo el mundo, muy buenas tardes, un saludo para mi hermosa Venezuela, mucha fuerza, mucho amor y paz para todo lo que está ocurriendo por allá. Bien, pues, entonces, ¿Qué nos trae para el día de hoy este programa? Yo creo que voy a hacer este, un aviso comercial por el agua, ¿Eh? Porque qué bueno es tomar mucha agua, tanto que lo hago en vivo para que todos lo hagan también, a ver si te dan ganas. Adriana Loza, qué gusto, muy buenas, bienvenida. Salud, 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 bien, 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 qué bueno que ya los nos estamos viendo todos por aquí, un año tranquilo y hermoso nos dice María de Jesús, de mucha armonía, paz, de mucha reconciliación con la familia, yo sé que sí, y me da muchísimo, muchísimo gusto. Bien, pues vamos a empezar ya de una vez con el tema de el día de hoy, ¿Cuál es el tema del día de hoy? ¿Cuáles son y cómo podemos sanarnos de las enfermedades del siglo veintiuno? Mira qué interesante el tema, súper, súper vigente. ¿Cuáles son y cómo podemos sanarnos de las enfermedades del siglo veintiuno? ¿Qué les parece? ¿Cuáles creen ustedes que son esas enfermedades del siglo veintiuno? Quiero decirte también que si te quedas hasta el final del programa, vamos a tener una práctica, ¿OK? Vamos a realizar una práctica guiada con Reiki precisamente para poder trabajar ya no sólo desde la teoría o la información que vamos a compartir, sino de forma práctica, ¿eh? Muy, muy práctica con un ejercicio de Reiki, de sanación con Reiki para que podamos ver también de qué manera nos vamos deshaciendo de esto que vamos a ir conversando en el programa del día de hoy. ¿Cuáles son y cómo podemos sanarnos de las enfermedades del siglo veintiuno? A ver, coméntame tú que estás ahí, por favor, ponme en el chat. ¿Cuáles crees que son las enfermedades del siglo veintiuno y si tienen cura o no tienen cura? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer al respecto? A ver, ¿cuál crees tú? Te voy a dar una pista. No es el cáncer, no es el SIDA, no es la diabetes. Adriana Loza dice, la más la depresión. Se ve a diario gente a mi alrededor, así es. La depresión es una de ellas, así es, es una de ellas, no es la única, vamos a hablar de tres, vamos a hablar de cuatro, de cuatro elementos que están ahí conjugándose, ¿sí? Y que sí, la depresión claramente es una enfermedad ya psicológica, se atiende también de forma psiquiátrica, ¿no? Es, es un flagelo del siglo veintiuno, pero previo a la depresión o entre medio de la depresión hay otros elementos que son aún más comunes. Hay enfermedades más, más comunes que la, que la depresión, pero que son previas o que acompañan una, una, una depresión. Y es tan común, es tan, 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 tan común esto que vamos a hablar que, eh, eh, que no se diagnostica porque hasta los que tienen que hacer estos diagnósticos padecen este tipo de enfermedades. Entonces, es tan común que incluso la mayoría de los seres humanos creen que es normal vivir de esta forma, ¿sí? En Occidente, principalmente nuestra cultura occidental. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando principalmente de la ansiedad. Ansiedad, la ansiedad, que luego se transforma en angustia, ¿sí? Que también está acompañada de estrés y que muchas veces deriva en depresión. La ansiedad, la angustia, el estrés y la depresión son las grandes enfermedades del siglo XXI. Respira. Esto no lo digo yo, esto no es un invento mío, esto es, ahí está la información. La Organización Mundial de la Salud ya lo ha planteado hace mucho tiempo, hay estudios, hay investigaciones, ¿vale? No es un antojo mío nada más. Las enfermedades del siglo XXI, si bien, por supuesto que siguen siendo, hay muchísimas enfermedades que las podemos ver, todas estas se manifiestan en el plano físico, ¿no? La ansiedad, por supuesto, que tiene sus manifestaciones físicas. Ahora, por supuesto que hay otro tipo de enfermedades muy graves que reconocemos más del punto de vista físico, como por ejemplo todas las enfermedades cardíacas, las enfermedades respiratorias, ni hablar de los cánceres, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a hablar de eso porque, pues, eso es gran parte, tarea de la medicina, sí, y como bien sabes, Reiki no reemplaza a la medicina, lo voy a volver a decir con todas sus letras, Reiki no reemplaza a la medicina, ¿ok? No la reemplaza, no, no es una alternativa, no, 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 no. Es muy responsable creer que Reiki pudiera hacer una alternativa a un tratamiento de cáncer, por ejemplo. No, eso no es así, ¿vale? Tanto es así que si eres reikista conocerás, por ejemplo, la maestra Fili Leifurumoto, ¿verdad? ¿Quién es la maestra Fili Leifurumoto? Pues es la nieta de Hawái Otakata, quien trajo Reiki por primera vez a Occidente, ¿sí? Bueno, pues ella padeció de cáncer, cáncer de mamas, estuvo en tratamiento por varios años, aún sigue en tratamiento, ¿sí? La gran maestra de Reiki, claro, sanó su cáncer con un tratamiento alópata. Por supuesto, miles de personas le enviaron Reiki, claro que sí, y ella está hasta el día de hoy eternamente agradecida de todo el Reiki que recibió de miles de estudiantes en todo el mundo, pero ella trató su cáncer con medicina alópata, ¿vale? Entonces, si tú tienes bronca con la medicina alópata, pues déjame decirte que esa bronca es tuya, ¿no? Del Reiki, ¿vale? Es una pelea que no tiene que ver con el Reiki. Reiki es para estar en paz. Reiki para descubrir la conciencia de unidad, ¿no? Para pelearnos con los médicos, ¿ok? Muy por el contrario. Mis saludos y mis respetos a todos los médicos y profesionales de la salud que están todo el día cumpliendo sus funciones, una gran, gran vocación, y no los vamos a desmerecer por un grupo de profesionales que no tienen vocación o por empresas transnacionales que tampoco hacen las cosas por vocación. Pero sabes muy bien que hay miles y miles de médicos y profesionales de la salud que hacen lo mejor, el esfuerzo más grande que pueden hacer por lo poco que tienen, por amor, ¿vale? Así es que, claro que sí. Entonces, no voy a hablar de esas enfermedades del punto de vista físico o de un tratamiento médico. Si no, me voy a, de nuevo, a dirigir a precisamente esto que también nos está señalando Zulay, ¿no? El estrés, el estrés que se vive a diario. Ajá. ¿Por qué? Porque las causas, los orígenes de este tipo de enfermedades, la ansiedad, la angustia, el estrés y la depresión, si bien se manifiestan en el plano físico, las manifestaciones, las consecuencias son físicas, pero las causas no. Las causas no son físicas. Ajá. Las causas de tu ansiedad, de tu estrés, están aquí en tu cabeza. Entonces, ¿es posible sanarnos de ese tipo de enfermedades? Claro que sí. Absolutamente sí. Y quiero que sepas que Reiki es una gran alternativa, es una gran opción para poder resolver este tipo de situaciones, angustia, ansiedad, estrés y depresión. ¡Guau! ¿Cuánto hemos sanado con esta herramienta? Y los que están aquí presentes, por favor, coméntenme, coméntenme cómo el Reiki les ha ayudado a salir de una depresión, cómo el Reiki les ha ayudado a salir de un estado de ansiedad o de angustia, por favor, coméntenme, porque mucha gente necesita enterarse de que, por supuesto que hay medicamentos, claro que los hay y pueden servir, pero bien sabes que cuando la causa no es física, si bien el medicamento te puede ayudar a sentir menos los síntomas físicos, pero no vas a resolver la situación de raíz, ¿verdad? Ah, claro que sí, la maestra Cananca dice, y otros tantos médicos que estudian Reiki, claro, tenemos muchos estudiantes que estudian Reiki, que son médicos, enfermeras, psicólogos, terapeutas, profesionales de la salud, que se dan cuenta de las limitaciones que tienen, sus grandes descubrimientos, el gran desarrollo de la medicina, pero aún así tiene limitaciones porque ellos no abordan los aspectos energéticos, no abordan los aspectos emocionales, no abordan los aspectos más espirituales y está muy bien así, ¿vale? Entonces se complementan, claro que sí, es un complemento. Adriana dice, bueno, este, depresión es estar focalizado en el pasado y ansiedad en el futuro, ¿verdad? Ah, bueno, no es tan simple así, por lo general, sí, la ansiedad se asocia un poco más a estar pendiente de lo que vaya a suceder, pero la depresión no tiene que ver necesariamente con hechos del pasado, aunque sí se vincula mucho con el tema del perdón. Eso sí, con el tema del perdón, ¿ok? Bueno, entonces les reitero que ya casi cuando vamos terminando el programa, es decir, por ahí por las dos y media, un cuarto para las tres, no, a las dos y media más o menos, vamos a hacer una práctica, un ejercicio para que podamos sanar ya alguno de estos aspectos, o empezar a sanar, o al menos darte cuenta de que sí es posible mirar la vida desde otra perspectiva, ¿sí? María de Jesús nos comenta, ajá, sí, claro que sí, una gran terapiada, sí, a veces es importante darnos una gran terapiada, ¿no? Para podernos estabilizar, para podernos salir a flote, ¿no? Y pero ya una vez que sales a flote, pues ya sabes, porque Reiki no es una cosa de, ay, estoy mal, estoy enferma, por favor, sáneme, denme Reiki y todo va a ser milagroso, no, 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 Reiki tiene que ver con trabajo personal, ajá, claro que sí, y por eso es que me gusta distinguir el Reiki de las terapias, ¿sí? Porque tú vas con una terapia como por ejemplo homeopatía, acupuntura, kinesiología, ¿no? Y estos sí tienen efectos físicos en tu cuerpo, de tal manera que el procedimiento en sí mismo va a causar en ti una sanación. Con el Reiki, si bien hay procedimientos, pero el Reiki es trabajo personal, o sea, si no haces el trabajo personal, por mucho que esté el mejor de todos los maestros del Reiki del mundo dándote Reiki, si vos no haces tu trabajo personal, grandes cambios no van a haber, grandes sanaciones no van a haber. Esa es la gran diferencia entre una terapia y una práctica espiritual. El resultado de una terapia depende del buen, de la buena aplicación de un procedimiento. El resultado de una práctica, ¿de qué depende? Pues que de que practiques, exacto, si no vas al gimnasio y quieres adelgazar solo porque te matriculaste en el gimnasio, pues eso no va a suceder. Si quieres bajar de peso, estar en forma, tendrás que ir dos, tres veces al gimnasio para poder ver resultados. Esa es la gran diferencia entre una terapia y una práctica, ¿vale? Si yo voy con el terapeuta en acupuntura, yo no necesito saber nada de acupuntura, para eso voy con un experto, él es el encargado, él aplica el procedimiento y el procedimiento tiene un efecto de sanación en mi cuerpo, ¿vale? Si tú quieres sanar a través del Reiki, pues esto no funciona como cuando vas con un experto y entregas tu cuerpo para que hagas lo que sea. Reiki es trabajo personal, sí, trabajo personal. Así es que, ¿quieres sanar tu ansiedad con Reiki? ¿Porque funciona? ¿Quieres sanar tu angustia con Reiki? ¿Quieres sanar tu depresión con Reiki? Trabajo personal, estás dispuesto a hacer el trabajo por ti misma, apoyado del Reiki, apoyado de algún Reikista o algún maestro de Reiki que te pueda enseñar a aplicarlo contigo mismo o que te pueda ofrecer directamente algunas sesiones de Reiki mientras sales a flote? Por supuesto que sí, pero sin trabajo personal, la sanación en Reiki no funciona, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Y sobre todo en este tipo de enfermedades cuyo origen es mental, es súper evidente en en estos casos, ¿sí? Si tú no observas que la causa de la ansiedad está en tus propios pensamientos y en la propia adicción que tienes a estar constantemente creyendo que en tus pensamientos puedes resolver tu vida, si no cambias eso, ¿sí? Entonces, te puedes gastar todo el dinero que quieras en terapias holísticas, alópatas o lo que sea, pero no vas a llegar a la fuente, al origen mismo, a la raíz de esta sanación. Y lo puedo decir con todas sus letras, principalmente respecto de este tipo de enfermedades que son las principales enfermedades del siglo 21. Ansiedad, angustia, estrés y depresión, ¿sí? ¿Qué más? Coméntenme, por favor, yo sé que ustedes tienen experiencia, cuánto, cómo han podido sanar la ansiedad, ¿sí? A través de el reiki. Ok, claro, también eso sucede, nos comenta María de Jesús, ay, cuánto lloraste porque podías sanar con reiki, y, uy, sí, hay mucha impotencia ahí al respecto, ¿no? Claro que sí, con reiki se puede, reiki siempre sana, como dice una gran maestra que quiero mucho, reiki siempre, siempre, siempre sana, ¿vale? Pero es muy importante el trabajo personal, muy, muy importante, ¿ok? Vale, de aceptación, porque si quieres empezar a sanar de verdad este problema de la ansiedad, lo primero que tienes que hacer es aceptar que tienes ansiedad, ¿sí? ¿De qué manera negamos que tenemos ansiedad? Creyendo que tengo un problema con la comida, por ejemplo. Creyendo que tengo un problema de sobrepeso, por ejemplo. Eso es típico, eso es muy común, ¿no? Entonces, de repente te das cuenta que tienes un problema de sobrepeso, de repente te das cuenta que tienes un problema de que no puedes parar de comer papas fritas o cosas que sabes que no te alimentan, y sigues comiendo, y sigues comiendo, y sigues comiendo, y de pronto te das cuenta que cuando estás mal emocionalmente, te dan más ganas de comer chocolates y helados y todo eso, y entonces empiezas a ver que tu salud se empieza a deteriorar, ¿sí? Una malnutrición, y si hay una malnutrición también empiezas a dormir mal, y todo se empieza a formar como una ola de nieve, así, ¿te ha pasado? ¿Lo has experimentado? ¿Sí? Respira. ¿De dónde viene ese deseo incontrolable de querer comer más? ¿Sí? ¿De dónde vienen esas ganas? ¿Sí? De estar constantemente deseando algo, ¿sí? Muchas adicciones, muchos hábitos se explican también por este mismo motivo, ¿sí? Hábitos de los cuales no deseamos, no quisiéramos seguir teniendo, seguir sosteniendo nuestras vidas, pero nos hemos acostumbrado, habituado a ellos porque de alguna manera nos dan esa sensación de poder tapar, consciente o inconsciente, lo que hoy vamos a decir con todas sus palabras, se llama ansiedad, ansiedad, respira. Entonces, no necesitas comer de más y no te llenas con unas papas más o con un hot dog más o con una hamburguesa más. Vas a saturar tu cuerpo físico, pero no vas a calmar tu ansiedad. Bien lo sabes, bien lo sabes. Entonces, cuando estés ahí frente a una hamburguesa y que ya te comiste una, pero vas por la otra porque sientes que hay un vacío ahí que necesitas llenar, recuérdate, esta hamburguesa no llenará mi vacío porque mi vacío es existencial. Respira. Recuérdalo bien. La otra papa frita, el otro helado, el próximo hot dog que te vas a comer no va a llenar tu vacío, no lo va a llenar. Definitivamente no lo va a llenar y bien lo sabes y bien lo sabes. Entonces, ¿qué hacemos muchos? Ok, pues si esto de la ansiedad me va a generar comer de más y eso me va a generar sobrepeso, pues entonces echémosle más café, echémosle más, lo que sea, cigarrillos, más horas de internet, más horas de trabajo, lo que sea, para no tener que enfrentarme a la realidad, a la realidad. ¿Cuál realidad? A la realidad de que te sientes insatisfecho. Te sientes insatisfecho con la vida, ansiedad. Respira. Respira. Y nos llenamos y nos llenamos y nos llenamos y nos llenamos de cosas para tratar de llenar, tapar eso, no enfrentar la realidad de que hay decepción, de que hay un vacío, de que hay una sensación de que no estás viviendo la vida que quisieras. Entonces, esa frustración, ese vacío, lo tapas y lo tapas y lo tapas y tu colon se empieza a acumular, 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 acumular de excremento. Sí, claro que sí. A alguno no le da por la comida, ya lo dijimos, a alguno le da más por el trabajo, por el internet, por la terapia de shopping, en fin. Déjame darte un tips. Entonces, así simplecito, si no quieres enfrentar la ansiedad, porque eso es abrir una caja de Pandoras y puede ser muy válido, algún día lo vas a tener que enfrentar, algún día lo vas a tener que enfrentar y si practicas Reiki no te va a quedar de otra que enfrentarlo con Reiki. Pero si por un instante te das cuenta que estás teniendo una actitud de comer de más o hacer cosas de más solo para no sentir esa ansiedad, pero aún no te atreves a enfrentar directamente esa ansiedad, bueno, un tips muy bueno es beber agua. Beber agua, así es. No te va a sanar la ansiedad para nada, pero te va a causar el mismo efecto que si te comieras doble hamburguesa, con la diferencia de que la doble hamburguesa va a dañar tu cuerpo, en cambio beber más agua no va a dañar tu cuerpo, te va a ayudar muchísimo más. Entonces, si estás con esa ansiedad y estás a punto de ir a agarrarte tu otra hamburguesa, tu otro hot dog, tu otro chocolate, tu otro helado, sea lo que sea que tienes ahí para tapar eso, acuérdate de lo que te estoy diciendo. Ve y toma agua. Así de simple. Ve y toma agua. Vas a momentáneamente, porque eso es lo que sucede cuando te comes el otro hamburguesa, eso es lo que sucede cuando comes de más, momentáneamente disminuye la sensación de ansiedad y por eso entonces inconscientemente crees que necesitas comer más para no sentir esa ansiedad. Entonces, un tips muy bueno, sin que sea terapia, sin que resuelvas el problema en sí mismo, pero al menos no te va a causar daño físico, llénate con agua. Llénate con agua. Salud. Ahora, ¿podrás estar así todo el tiempo? No, no te va a funcionar. Estar así todo el tiempo nada más llenándote con agua, pues no, no va a funcionar de esa manera. Pero entre entre llenarte con una hamburguesa y llenarte con un vaso de agua, mejor con un vaso de agua. Pero, ¿estás dispuesto a ir más allá? ¿Realmente estás dispuesto a ir a la raíz de todo esto? ¿Quieres que te cuente un poquito más? ¿De dónde viene todo esto? ¿Sí? Respira. Vamos, coméntamelo ahí en el chat. ¿Realmente estás dispuesto a ir más al fondo de todo esto? ¿Sí? Déjame contarte mientras te lo piensas un poco cómo se vinculan todas estas enfermedades, ¿no? Por lo general, al principio es ansiedad, pero la mayoría de los seres humanos no detectan la ansiedad, sino por las consecuencias de lo que haces para tratar de tapar esa ansiedad. Ahora, si esa ansiedad no le pongo atajo, ¿sí? No voy a las causas mentales que la están provocando y muy por el contrario, alimento esas causas mentales. ¿Qué significa alimentar esas causas mentales? Seguir creyendo en toda la fantasía mental que creamos a diario. Entonces, por ejemplo, ¿sientes ansiedad porque no tienes seguridad de tu economía? Eso es un caso muy típico también, ¿no? Entonces, no sabes muy bien si te va a alcanzar o no te va a alcanzar. Entonces, surge la ansiedad, surge esas preocupaciones, ¿no? Y entonces, si en vez de alimentar el pensamiento, simplemente te ocupas por ver de qué manera distribuyes mejor tu economía, ¿sí? Sino que más bien empiezas en tu mente a preocuparte y llenarte de más pensamientos y más pensamientos y qué tal y si me echan del trabajo y ya no me alcanza porque todo sube y siempre sube y además la misma cantaleta, ¿eh? O sea, una cantaleta que te vienes repitiendo de hace como 30 o 40 años, ¿no? Y que te la sigues creyendo y cada vez con más intensidad, ¿no? Y entonces le das vueltas ahí a tu cabeza y qué voy a hacer y si me echan del trabajo y aparte no me gusta mi trabajo. Y entonces le vas dando vueltas ahí alimentando tus pensamientos. Entonces, eso que era ansiedad se transforma en angustia. Angustia. Así es, ¿no? Si a esa angustia no le pones acción, si no haces algo al respecto, ¿sí? Pero te quedas con esa sensación de que tendrías que hacer algo, pero no lo haces, ¿sí? Eso se llama estrés. El estrés. En realidad el estrés no tiene nada de malo. El estrés es necesario para nuestra supervivencia. Es un momento necesario de tensión en tu vida para que reacciones y salgas de ahí puedas hacer algo al respecto, ¿sí? Pero ese sería el buen estrés, el que todos necesitamos. Pero cuando se transforma en una enfermedad, ¿sí? Lo que sucede es que la angustia es tan grande, ¿sí? Y la presión de tener que hacer algo para cambiarlo también es tan grande, pero no haces nada al respecto. Entonces, ahí estamos ya en un caso de depresión. Y cuando se te declara la depresión, uff, es algo que puede durar un poco más. Sí, te puede tardar más. Porque ya cuando se ha declarado la depresión, ya están entrando en juego procesos químicos, procesos químicos. Ajá. Entonces, te desequilibras a nivel químico. Por eso que la mayoría de los tratamientos psiquiátricos de la depresión utilizan, sí, remedios químicos, ¿verdad? Para restablecer ese equilibrio, ¿sí? En la mayoría de los seres humanos, sin esos remedios, sin esos medicamentos, no van a salir a flote. Porque cuando ya se te declara la depresión, es porque la angustia y la ansiedad previa lleva muchísimo, muchísimo tiempo ya instalado en tu cuerpo. Entonces, podríamos decir que empieza primero con ansiedad, si no haces nada, empieza con angustia, si no haces nada, continúa con estrés, ¿sí? Y además, ojo, que el estrés tiene un elemento que nos engaña mucho. Porque no es que no hagas nada, ojo. Porque muchas veces te estresas, precisamente porque estás haciendo muchísimas y muchísimas cosas en el trabajo, en la familia, la lista interminable de 25.000 cosas que tienes que hacer, creyendo que de esa manera vas a ser feliz. Entonces, no es que no hagas nada en el estrés. Haces un montón de cosas menos lo que necesitas para sanarte. Respira. Entonces, ese es el estrés, ¿no? Y, dependiendo de muchos factores, porque hay muchísimos, muchísimos factores que entran aquí en juego, algunas personas, sí, se quedan ahí, en ese estrés. Algunas personas saltan de la angustia inmediatamente a la depresión. Entonces, la depresión es cuando ya prácticamente eres una víctima de tus emociones y de tus propios procesos químicos. Porque nosotros secretamos, sí, endorfinas, ¿verdad? Que son las hormonas que regulan nuestra felicidad, ¿sí? Entonces, hay todo un juego químico aquí. Y disminuye nuestro nivel de endorfinas y aumenta un nivel de otro tipo de hormonas que son las que hacen que empieces a ver que todo es feo, que la vida es horrible, que para qué voy a seguir viviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya estamos frente a una depresión. Y ahí, claro, insisto, cuando es una depresión, la mayoría de los seres humanos necesitan medicamentos. No solo medicamentos, por supuesto, pero sí, porque ya es un desequilibrio a nivel químico. Ajá. No estoy haciendo una apología de los medicamentos, soy maestro de Reiki, no estoy peleado con los medicamentos. Si tengo que tomar medicamentos, los tomo y le doy Reiki. Además, ¿sí? Simplemente quiero abordar el componente de la conciencia, el componente mental y emocional. Y cómo siendo consciente de esto, sí, puedo ir a la raíz y resolver de una buena vez esta situación. Respira. Coméntame ahí, coméntame ahí en tus, ahí en el chat, qué experiencia has tenido con algunas de estas enfermedades que, así llamadas, enfermedades del siglo XXI. Y cómo has podido resolverlas. Y de qué manera el Reiki te ha ayudado a resolverlas. Mientras tanto, mandamos saludos a todos los que están viendo este programa en vivo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por compartir también. Les agradezco a todos los que comparten este programa, este link en sus muros, para que más y más personas puedan también aprender acerca de todos estos temas que hablamos de la espiritualidad, pero en la vida cotidiana. Atreviéndonos a decir cosas que a veces no vas a escuchar por otras fuentes. Claro que sí, pues déjame recordarte, amigo reikista, y para ti que a lo mejor no conoces el Reiki, y para invitarte también a que aprendas de una buena vez esta herramienta tan simple, tan sencilla, tan directa, y que además a través de nuestra Escuela Internacional de Reiki Samasati te la estamos ofreciendo de forma gratuita el inicio de la enseñanza de tu formación. Lo primero que necesitas saber, las primeras 10 clases para que aprendas qué es el Reiki y cómo dártelo a ti mismo. Es una enseñanza que estamos ofreciendo de forma gratuita en nuestra página web para todo el mundo que sienta que necesite una ayuda, una herramienta para poder salir, por ejemplo, de esto que estamos mencionando, tan cotidiano como es la ansiedad. Porque déjame decirte que tenemos en el Reiki no solamente técnicas o prácticas, Reiki también nos enseña acerca de cómo vivir la vida. El maestro Mikao Usui, quien creó esta herramienta, nos facilitó cinco principios, cinco principios de Reiki. Y detrás de todo lo que hemos estado hablando acerca de ansiedad, angustia, estrés y depresión, lo que hay es precisamente uno de estos principios de las enseñanzas del maestro Mikao Usui. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de cuál será? ¿Cuál será el principio que está aludiendo estas enfermedades que precisamente surgen por no observar y reflexionar en torno a esta enseñanza que les voy a recordar a continuación? ¿Sí? ¿Se acuerdan a qué principio se estará refiriendo? ¿Qué principio sucede cuando, o más bien no se está cumpliendo cuando se manifiestan este tipo de enfermedades? Coméntame, por favor. Ah, mira, aquí María de Jesús nos comenta Al morir mis padres, atendí con Reiki también con un médico especialista, un neurólogo. Pero antes ya me había dado una gran terapia para acordarme quién era yo. Muy bien, muy bien María de Jesús, excelente. De eso se trata. Vas con un profesional médico para que atienda los aspectos físicos de una depresión. Si mueren tus padres, pues claro, lo normal es que te dé tristeza y tengas una depresión. Claro que sí, tienes que vivir ese duelo, ¿no? Y entonces, si eso se manifiesta a nivel físico, genial que pudiste acceder con un neurólogo. Pero tienes, por supuesto, también la herramienta del Reiki que no reemplaza, no es una alternativa, pero es un gran, gran complemento para ir precisamente a los aspectos más internos de este tipo de enfermedades. Oh, claro que sí. Bien, entonces, ¿qué más? Estoy esperando ahí a ver si algunos comentarios. Saludos, seguimos mandando algunos saludos para quienes pusieron sus likes, saludos para Antonio, para Laura Cisneros, saludos para Mariel López. Saludos para todos ustedes, claro que sí. Seguimos. Adriana nos comenta. Ah, la integración emocional, claro que sí, es una gran, gran herramienta, una gran herramienta también para ayudarnos a sanar la depresión. Y aquí está la respuesta, claro que sí, solo por hoy, no te preocupes. Ese es precisamente el principio de Reiki que está detrás, detrás de todas enfermedades. Ajá, como dice también nuestro amigo Antonio, la preocupación, ante la preocupación, ¿cuál sería el remedio? Confianza y aceptación. ¿Qué dice Mariel? No recuerdo los otros principios del maestro Mikau Usui, pues malo está Mariel. No, no, no es malo. Te invito a que vengas a nuestra escuela, que vuelvas a tomar, no para hacerlos de nuevo, porque luego hay gente que, y tengo que hacer de lo que yo soy maestra de Reiki. Reiki de hace 10 años atrás, sí, los principios, ¿cómo están? Bien, gracias. Entonces, no, yo sé que Mariel, tú no eres, tu orgullo no te va a ganar, ¿verdad? Claro que sí, si estás viendo este programa. Entonces, te invito a repasar tus apuntes y si lo quieres hacer en nuestra escuela, pues qué mejor, ¿vale? De hecho, precisamente dentro de las clases gratuitas que están en nuestra página web, en el curso gratuito, explicamos muy bien esto de los 5 principios del Reiki. Muy bien, muchas gracias, maestra Kanaka, que ahí nos puso el comentario, el link, desde donde pueden pinchar, ¿verdad? El descargar el curso gratuito de Reiki, ¿sí? El curso gratuito de Reiki lo pueden descargar desde ahí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué más? Entonces, vamos a la solución, ¿vale? Vamos al remedio de una buena vez, ¿sí? Porque ya creo que quedó más o menos claro, ¿sí? Ah, mira, aquí tenemos a Laura Cisnero que nos está compartiendo un gran, gran comentario. Ups, a ver si me pongo por aquí para que no se me tape la cara mientras leemos aquí, ¿no? Ah, antes que le damos, vamos a ver aquí, Mariel dice, claro que sí, prometo repasar. Muy bien, ahora que conoce mi espacio, genial. Vamos a ver qué nos comenta Laura. Dice, gracias por esta facilidad. Ay, que nos sirve como herramienta para aprender y fortalecer nuestro aprendizaje. Dice que en diciembre tuvo bronquitis. Reiki no está peleado con la medicina, por supuesto, y se trató con medicina y a diario le aplicaba la autosanación. Al llegar a la garganta y al pecho se aplicaba aún más Reiki, bien. Y al estar en la garganta sentía como una picación. ¿Les ha pasado? Sí, suele suceder eso, ¿ah? Cuando tienes problemas en esa zona y te das Reiki, claro, ahí viene la picazón, ¿no? Y como que te ahogas, pero gracias a la técnica del Reiki pudiste sanar esos malestares. Muy, muy bien. Claro que sí. Ajá, claro que sí. Bueno, entonces, ¿vamos al remedio? ¿Vamos al remedio de una buena vez? Ahí nuestro gran queridísimo maestro Antonio ya nos estuvo adelantando un poquito el remedio de estas enfermedades del siglo XXI. ¿No tienen cura? Por supuesto que tienen cura. Están viendo en este momento a alguien que se sanó de una depresión de dos años, ¿sí? Estuve con depresión durante dos años seguidos. La conozco muy, muy bien, ¿vale? Y luego de esa depresión de dos años me siguió acompañando en otros periodos de mi vida por varios momentos. Conozco muy bien la depresión, así es que puedo dar testimonio de que sí es posible sanarse de una depresión, ¿vale? Ah, y si es con Reiki, ¿qué mejor? ¿Sí? ¿Qué mejor? Entonces, ¿qué nos dice el maestro Mikau Usui en este principio de solo por hoy no te enojes? Solo por... Perdón, no solo... Ese fue el anterior, ¿se acuerdan? El programa anterior. El de ahora es solo por hoy no te preocupes. ¿Qué significa con esto de no te preocupes? Porque es muy fácil decirlo. Oye, pero ya deja de preocuparte tanto, ¿sí? O sea, quedó claro que el origen de todo esto surge en la preocupación, ¿sí? La angustia es preocuparse, ¿sí? ¿Y qué es preocuparse? Preocuparse es adelantarse a algo que no ha sucedido todavía, imaginando que va a ocurrir de la peor forma. Eso es preocuparse. Respira. No confundir preocupación con cuidado, ¿sí? Porque se confunde mucho, ¿sí? Entonces la gente cree que preocuparse por tu pareja es lo mismo que cuidar a tu pareja. Preocuparse por tus hijos es lo mismo que cuidar a sus hijos, pero déjame decirte que no tiene absolutamente nada, nada que ver una cosa con la otra. Cuando yo cuido a alguien, el resultado es favorable, tanto para mí como para esa persona. Cuando yo me preocupo de alguien, no hay resultados favorables, ni para mí, ni para la persona. Muy por el contrario, porque repito, la preocupación es adelantarse de forma negativa a algo que no ha ocurrido creyendo que va a suceder de la peor forma. Eso es preocupación. Otra cosa es tener cuidados. Otra cosa es prevenir. Otra cosa, ¿sí? Es organizarse. Otra cosa es cuidar de tu salud. Sí. Otra cosa es tener hábitos de salud para mantener un buen equilibrio y una buena armonía. Sí, pero preocuparse es lo que la mayoría de los seres humanos hacemos, sobre todo en Occidente, es imaginar cosas que no han sucedido y que en el 90 por ciento. No, que en el 97 por ciento de los casos no van a suceder. Respira. Y aquí es donde quiero que te vuelvas consciente de esto, porque quiero que te des cuenta que la mayoría de los problemas están causados en miedos que no existen, que no son reales respecto de cosas que no te van a suceder. Respira. Pienso un poquito. Hacen menos de 100 años atrás, menos de 100 años atrás, tú te ibas a dormir con la angustia, con la preocupación de que podía suceder, de que alguien entrara a tu casa a robarte, quitarte todo, matarte a ti, a tu familia y antes violarlos. Tú, tú te dormías con esa preocupación, hace 100 años atrás, porque existía esa posibilidad real. Sí, real. Hacen 100 años atrás, la gente iba con sus revólveres, todavía en algunos estados de por aquí, por aquí cerca, pero hace 100 años atrás, la gente iba armada, iba armada en la calle y si te miraba feo te mataba. Es decir, hace 100 años atrás, cuando tú salías de tu casa, existía la preocupación real de que a lo mejor no volvías, porque alguien te podía matar en la calle. Esa preocupación existía, era real, era objetiva, hace 100 años atrás. Hace 100 años atrás, cuando alguien hacía un viaje muy largo, existía la preocupación real de que esa persona se podía morir en ese viaje, porque los viajes duraban 30, 40 días, da más de ida. ¿Sí? Entonces, cuando alguien se iba a un viaje largo, claro, la gente se preocupaba y esas despedidas eran, pero como si no lo fueras a saber, porque muy probablemente no lo ibas a saber. Eso ocurrías en 100 años atrás. Hoy no sucede eso. Hoy no sucede eso. Respira. Yo sé que tú puedes estar en tu mente creyendo, imaginando que este mundo es más violento y que cada vez es peor y entonces hay que estar preocupado porque te puede pasar esto, te puede pasar lo otro. Pero haz un análisis objetivo y simple de la historia y te vas a dar cuenta que a pesar de toda la propaganda que ves en televisión, jamás en la historia de la humanidad hemos vivido un momento en el mundo en donde en muchos lugares en el mundo. No duermes con la preocupación de si alguien va a entrar a tu casa, a robarte, a violarte y a matarte. No duermes con la preocupación de que si sales a la calle te van a matar. No duermes con la preocupación de que si mi marido se va de viaje no va a regresar. Eso ya no es real. Respira. Entonces, la mayoría de tus preocupaciones, el origen de tu ansiedad, es inventado por ti. Respira. No estoy negando los peligros que existen. Existen peligros en la vida. Sí, pueden suceder cosas. Claro que sí. De hecho, estamos en el samsara, como dicen los budistas. ¿Y qué significa el samsara? Significa simplemente donde las cosas suceden. Estamos en un plano en donde las cosas suceden. Y sí, te puedes morir. Te puedes tener una enfermedad grave. Te pueden echar de trabajo. Tu novio te puede dejar. Tu hijo se puede morir. Pueden suceder un montón de cosas. Sí, claro que pueden suceder un montón de cosas. Pero déjame decirte que si llevas 20 años preocupado porque tu hijo se puede morir, y si se muere, esos 20 años de preocupación no te sirvieron de nada para evitar que tu hijo se muriera. Si es que es el caso, es un ejemplo nada más. Respira. Entonces, lo que quiero que sepas es que la preocupación jamás, jamás, jamás va a servir de nada. De nada. Muy por el contrario. Lo único que hace la preocupación es aumentar los potenciales para que eso que quieras evitar suceda. Así que lejos de ayudarle a tus hijos o a tus seres queridos cuando te preocupas, Déjame decirte que si alguien está sufriendo y tú te preocupas por esa persona porque está sufriendo, ahora hay dos personas que están sufriendo en el mundo. Respira. Antonio nos pone aquí un comentario, una pregunta. Además, la preocupación viene de mi sufrimiento por lo que clase de ayuda o cuidado voy a dar. Sí. En ese sentido, un poco lo que comentaba, ¿verdad? Al principio Adriana, ¿no? Claro, tiene que ver un poco con esto de adelantarse al futuro. El futuro, el creer que puedo controlar el futuro, el creer que puedo yo manejar todas las variables que podrían o no suceder para que las cosas sean como yo creo que deberían de suceder para poder vivir en paz y ser feliz. ¿Sí? Cuando crees que realmente tienes ese poder de controlar tu vida así, por supuesto que estás lleno de ansiedad. Entonces llega el momento de que vuelvas a la verdad. Sí, vuelve a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que no hay control. No hay control. No tienes control. Creer que puedes controlar tu vida causa ansiedad. Claro que sí. Alguien que sufre no necesita a otra persona que sufre para salir del sufrimiento. Muy sabio. Así que si alguien sufre y tú te preocupas por ella, ahora hay dos que sufren. Así de sencillo. No estás resolviendo nada, muy por el contrario, le estás poniendo más sufrimiento al mundo y lo que queremos es quitarle sufrimiento al mundo. Entonces tu preocupación no le quita sufrimiento al mundo. Así de sencillo. El control, claro que sí, el control, no podemos controlar. No controlas nada, no controlas nada. Ni siquiera controlas tu respiración. ¿Qué es lo que sostiene tu vida? Observa esto. Bastaría con dos minutos que acabe de respirar y la vida se acaba en este cuerpo. Así de sencillo. Es así de clave la respiración. Y no controlas la respiración. Hay técnicas. Tú puedes respirar de una manera o de otra. Pero ¿puedes decidir dejar de respirar? ¿Acaso decides empezar a respirar? ¿Es parte de tu voluntad? No. Es un mecanismo autónomo. Afortunadamente. Porque si no fuera así, la raza humana ya se hubiera extinguido. Se nos hubiera olvidado respirar. Nos quedamos dormidos y se acabó todo. Sí. Entonces, si ni siquiera controlas lo que te sostiene en vida, ¿cómo crees que puedes controlar la vida de los demás? Si ni siquiera controlas la tuya. Respira. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo entonces, ¡uh! Viva la vida loca. Vivamos el día. Total, no hay control. No, no. No estoy diciendo para nada. Respira. Al contrario, estoy diciendo, ¡hazte responsable de ti mismo en este momento! Respira. Entonces, ¿de dónde viene esta onda del control? ¿Por qué creo que puedo, que tengo que controlar? Porque crees que está sobre tus hombros el peso de tener que hacer lo que tienes que hacer para que la vida vaya como tú crees que debe de ir. Porque si no haces ese esfuerzo, entonces la vida va a ir por otro lugar y va a ser todo horrible. ¿Verdad? Entonces, te esfuerzas, te esfuerzas para torcer la voluntad de la vida. ¿Te suena esto? Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Te suena esto? Respira. Ah, entonces, nuestro queridísimo amigo Antonio nos dice, aceptar la incertidumbre. Esa es la verdad. Esa es la verdad. No sabes. No lo sabes. Y ya está. No lo sabes. Y sigues vivo. Y sigues vivo. Pero espera. Ahora, ¿cómo voy a aceptar la incertidumbre? ¿Cómo voy a aceptar algo que ni siquiera sé de qué se trata? No sé. Ese es el punto. Que no lo sabes. No sabes lo que va a ocurrir mañana. Tienes ideas. Tienes planes. Tienes expectativas. Tienes deseos. Te gustaría que sí fuera. Pero la verdad es que no sabes lo que va a suceder. No lo sabes. Respira. Y entonces, esto es un caos. ¿Sí? No. Muy por el contrario. Esto es un cosmos. Esto es un orden. Aquí hay leyes universales que funcionan a la perfección. Hay un universo en el cual estás inmerso, que te sostiene, que funciona a la perfección. Y como bien lo decimos desde el Reiki, la esencia del universo es el amor y su voluntad es la armonía. Y el resultado de todo esto es la sanación. Repito. La esencia del universo es el amor. Su voluntad es la armonía. Y el resultado es la sanación. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Porque no vamos a favor de la voluntad del universo. Queremos ir a favor de la voluntad de nuestros propios caprichos, deseos y expectativas mentales, creyendo que de esa manera seré feliz. Y ¿cuántos años llevas creyendo lo mismo y aún no lo logras? Respira. ¡Ah! La inseguridad de quererlo controlar todo. ¿Y de dónde viene esa inseguridad de quererlo controlar todo? Respira. ¿De dónde viene? De creer que no hay nada aquí que está sola, completamente sola, en este universo, sin ningún sentido. Déjame decirte que todo lo que te ha ocurrido en tu vida, todo, absolutamente todo lo que te ha ocurrido en tu vida, lo que te está sucediendo en este mismo momento y lo que te va a suceder cuando te suceda, absolutamente todo, eso se llama vida. Y la vida que te está sucediendo es exactamente la que necesitas para que tu alma evolucione. Respira. Así que ni un solo segundo de tu vida ha sido un error. Ni un solo segundo de tu vida será un error. Solamente han sido experiencias de aprendizaje para tu evolución. Algunos son más porfiados, son más tercos, más testarudos y necesitan más de una experiencia para aprender la lección. Otros, ya cansados de tanto sufrimiento porque necesitas estar harto del sufrimiento. Esto tiene que ser una emergencia en ti. Para que finalmente te rindas. Y de la misma manera como el Maestro Jesús, Padre Universo, que se haga como siempre, tu voluntad. Porque luchar en contra de eso, lo único que me genera es ansiedad, angustia, estrés, depresión. Respira. Ah, y sí, dice Antonio, varias vidas nos tardamos en aprender a simplemente soltar esa terquedad, esa soberbia y rendirte, caerte rendido a este universo. Que, oye, si no hay, no hay, hay excelentes noticias. Este universo te abraza y te contiene en cada una de tus experiencias, en todas, en todas. Respira. Entonces, todo lo que has vivido en la vida ha sido necesario para tu evolución. Respira. Si te permites ver la vida desde esta forma, ¿cuánta ansiedad y cuánta angustia le podríamos quitar? Ah, pero se requiere de un trabajo personal, ¿verdad? Se requiere de un trabajo personal para poderme quitar toda esa soberbia. Ajá. Que me hace creer que puedo controlar mi vida y la de los demás. Respira. Y antes de que nos vamos a la práctica, quiero decir una cosa más. Observa lo siguiente. ¿Cuántas cosas maravillosas en tu vida? Por no decir la mayoría de las cosas más hermosas que han ocurrido en tu vida, ¿las planeaste? ¿Estaban en tu lista de cosas por hacer? ¿Sí? ¿Te organizaste? ¿Te esforzaste para que sucedieran? ¿O puedes estar de acuerdo conmigo en que la mayoría de las cosas más hermosas que te han sucedido en la vida no te las esperabas? ¿No estaba en tus planes? ¿No estaba en tus planes? ¿Ni siquiera lo intuías? ¿Verdad que sí? ¿O es una excepción lo que estoy diciendo? Respira. ¿No es verdad, repito, que las cosas más hermosas que han ocurrido en tu vida no estaban en tus planes? Confía. Confía. Confía en que el universo te está dando, te ha dado y te seguirá dando siempre exactamente las experiencias que necesitas. Eso es rendirse. Eso es que se haga tu voluntad. Respira. Ay, 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 listos. Nos vamos a la práctica. ¿Les parece? Sí. Vámonos a la práctica. Entonces, cierra tus ojitos porque estoy seguro que más de algo te está causando ansiedad. Vamos. Vamos a resolver eso de una buena vez. Manito se engañó. Junta tus dos manitos como si fueras a orar, pero lo que vamos a hacer es llevar nuestra atención a la punta de los dedos medios. Reikista, canaliza la energía como ya sabes hacerlo. Si aún no eres reikista, si aún no has tomado nuestro curso gratuito, pues te enseño. Pedimos autorización para hacer canales puros de reiki. Pedimos protección para que nada ni nadie intervenga en esta práctica. Y damos las gracias, porque esto así es. Y regresamos a Gashó. Y nos damos un poquito de reiki en nuestras palmas. Simplemente pon tus palmas allí, quitando tu atención de los pensamientos. Porque es por ponerle demasiada atención a tu mente, es que te estresas y te angustias. Entonces sería imposible que el remedio viniera por el mismo origen que lo causa, ¿verdad? Así que darte reiki significa regalarte la oportunidad de quitarle atención a tus pensamientos y observar esta energía amorosa y sanadora que fluye a través de ti. Y respira. Cambiamos de posición. Simplemente nuestra atención a la sensación de energía fluyendo. y respira. Cambiamos de posición. Una mano en la nuca, la otra en la frente. Toda tu atención a la sensación de energía. Mantén tus ojos cerrados y baja tus brazos a una posición cómoda. Atención en medio de tu frente. Si conoces los símbolos de reiki, coloca los símbolos. Imaginando que entran por en medio de tu frente. Si no los conoces, simplemente sigue mi guía. Entonces pon tus símbolos, imaginándolos que los puedes inhalar por en medio de tu frente. Simplemente inhalas y no conoces los símbolos, imaginando que la energía ingresa por en medio de tu frente. Inhala profundo, élévate arriba la luz. Arriba, 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 arriba. Imagina, siente. Eso es. Muy bien. Y ahora que estás en este estado de conciencia, quiero que te permitas observar algo que te preocupa. ¿Qué te preocupa de tu vida? ¿Qué es lo que crees que te hace falta? ¿Qué es lo que crees que necesitas para completarte en tu vida? ¿Qué es lo que crees que necesitas para llenar ese vacío? Y no sirve, no te autoengañes. No, no sirven respuestas espirituales. Sé honesto. Si crees que es un novio, va. Si crees que es más comida, va. Si crees que es más dinero, va. No te autoengañes. Sé honesto. ¿Qué te preocupa en este momento en tu vida? ¿O qué crees que te hace falta para poder llenar ese vacío? No te autoengañes con respuestas espirituales prefabricadas. Sé honesta. Porque si lo que te preocupa es tu economía, entonces a trabajar eso. Si lo que te preocupa es inestabilidad en tu familia, pues vamos a observarlo. Si lo que crees que te hace falta es un poco más de respeto de los demás, pues vamos a observar eso entonces. Anda, ve y mira. Inhala profundo, elévate. Arriba la luz. Arriba, 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 arriba. Eso es. Y ahora identifica eso que te preocupa. Identifica eso que te está causando ansiedad. Vamos. Imagínalo. O una situación. O algo que crees que es lo que necesitas. Eso es. Respira. Y ahora ahí está. Eso es lo que tú crees que te necesitas. O eso es lo que te preocupa tanto. Y ahora obsérvalo. No intentes cambiarlo. No lo arregles en tu mente porque es una fantasía. Arreglarlo en tu mente es una fantasía. La realidad es que está allí. Obsérvala. Y permítete sentir lo que estás sintiendo. No huyas de lo que estás sintiendo. Vamos, métete allí. Métete allí a sentir eso que sientes. En esa preocupación. En eso que crees que te hace falta. Vamos, siéntelo. Respira. No huyas de esa ansiedad. Si quieres sanar la ansiedad, tienes que enfrentarla. Vamos. Sin llenarte con comida, sin hacer otras cosas para evitarlos. Enfrenta ese vacío. Enfrenta esa decepción. Vamos. Eso es. Siéntelo. Respíralo. Muy bien. Un poco más. Inhala profundo. Vamos. Arriba la luz. Arriba, 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 arriba. Eso es. Y síguelo observando y sintiendo. Eso es. Ahí está. Vamos. Inhala profundo. Elévate. Arriba la luz. Arriba, 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 arriba. Eso es. Y ahora, como este reiquista que estás canalizando energía de la más alta dimensión, siente esta energía que fluye desde el infinito hasta tu corazón. Eso es. Y tu corazón se llena de esta energía de amor. Tu corazón se llena de confianza en la vida. Y dile sí. Sí a la vida. Sí. Sí a esto que está sucediendo. Sí. Confío en la voluntad del Dios Universo, Padre. Sí. Vamos. Inhala profundo. Elévate. Arriba la luz. Arriba, 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 arriba. Eso es. Y agarra esa ansiedad, esa preocupación. Tómala en tus brazos y envuélvela desde los brazos de este Dios Padre Universo. Envuélvela en amor. Envuélvela en fe. Fe es saber que todo lo que te está sucediendo es exactamente lo que tu alma necesita vivir. Fe es aceptar lo que la vida te está ofreciendo como un regalo. Vamos. Inhala profundo. Elévate. Arriba la luz. Arriba, 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 arriba. Y siente que todo el universo es amor para ti, por ti. Amor del universo. Amor de Dios. Vamos. Fe. Tengo fe en la vida. Tengo fe en lo que no puedo controlar. Tengo fe en la incertidumbre. Tengo fe en que la vida me da y me ha dado siempre exactamente, ni más ni menos, que lo que necesitas para evolucionar. Respira. 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 Sal de ahí. Sal de esa queja. Sal de ese victimismo. Es la hora de dar las gracias. Inhala profundo. Elévate. Arriba la luz. Arriba, 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 arriba. Eso. Es decir, desde arriba. Simplemente. Inhala profundo. Vamos. Exhalas y sueltas con gratitud. Gracias. Gracias. Y ahora sientes como si flotas en el universo, pero el universo te tiene en sus brazos. El universo te tiene en sus brazos y eso se llama amar y aceptar este momento. Amo y acepto profundamente este momento. Amo y me rindo profundamente a todo lo que hay. En este momento. Porque esto es lo que soy. Respira. Inhala profundo. Inhala, 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 inhala. Retén el aire. Retén, 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 retén. Lo que más puedas. Y sueltas. Ríndete. Déjate caer. Déjate caer. Déjate caer. Y respiras. Muy bien. Inhala profundo. Sí. Dile sí. Sí. Sí a la vida. Tengo fe. Tengo fe. Fe es, en medio de la incertidumbre, tengo certeza que sea lo que sea que suceda, me guste o no me guste, es exactamente lo que necesito para aprender a amar. Respira. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del programa. Te has llevado este regalo, esta sanación, me da mucho gusto. Por supuesto que esto no termina aquí, apenas empieza. Algunos, apenas se les abrió la caja de Pandora, pero los recursos para que puedas sanar y aprender esta maravillosa herramienta están ya aquí en la página web reikisamasati.com. Así es que, ya sea que te estás acercando por primera vez, te invito a que puedas descargar e inscribirte en los cursos gratuitos, en los 21 días de reiki guiados que tenemos. Puedes descargar mi e-book, si ya eres maestra de reiki y no te atreves a dar tus clases, tenemos un video y un e-book también para ayudarte a dar tus primeras clases de reiki. Y si sientes que necesitas repasar tus contenidos, aunque ya seas maestra de hace muchísimo tiempo atrás, las puertas de tu escuela de reiki están, por supuesto, abiertas. Tenemos una membresía gratuita a través de la cual te inscribes con tu nombre y correo electrónico y podrás recibir muchos de estos recursos, además de otros cursos gratuitos también. Podrás descargar mis libros, etc. La verdad, vamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora solo depende de ti. Nada más. ¿Vale? Muchísimas, muchísimas gracias, Mariel. Gracias, gracias a todos los que están viendo este programa en vivo y grabado. Muchísimas gracias por compartir también este programa en sus muros y en todos los lugares donde esto les pueda servir. ¿Sí? Me da mucho gusto que estén aquí. Nos vemos en el próximo viernes, un nuevo programa. Tenemos un invitado, ¿eh? Para el próximo programa tenemos a una gran, gran invitada, la maestra Lakshmi Shakti, con quien vamos a hablar acerca de la gratitud. Ya le vamos a poner un tema bonito a eso, pero en esencia vamos a hablar acerca de la gratitud. ¿Vale? Bien. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos entonces. Gracias, María de Jesús. Muchísimas gracias. Noni, Melgar, me da mucho gusto. Saludos, saludos para Chile, mi hermoso país. Muchísimas gracias, Antonio. Luz y armonía también para ti y para todos los que nos están viendo. Nos vemos entonces la próxima semana. Gracias, Adriana. Bendiciones. Gracias a todos. Y en una semana más nos vemos en el próximo programa de Reiki Online. Ah, aquí está mi correo electrónico por si necesitan comunicarse directamente conmigo, info arroba reikisamasati.com. Muchísimas gracias y que pasen un excelente fin de semana. Adiós. Gracias.